Jungkook continúa su viaje como solista exitoso al agregar más logros e hitos a su ya larga lista de récords en 2023. El vídeo de la presentación en vivo de Dreamer sobre Jungkook en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo ha superado los 100 millones de visitas en YouTube en solo dos meses. Jungkook se convierte en el primer solista asiático en tener una presentación en vivo que supera los 100 millones de visitas en YouTube. Actuaciones en vivo más vistas de asiáticos, K-pop solists en YouTube en la historia. 1. Jungkook, Dreamers en la Copa Mundial, 100 millones. 2. Lisa, La Lisa, escenario especial, 88 millones. 3. Si, estilo Gangnam en Mama, 87 millones. 4. Si, Gangnam Style en Mama, 73 M. 5. Si, estilo Gangnam en Seúl Plaza, 57 M. 6. Jungkook, Dreamers en la Copa Mundial, Canal FIFA, 45 M. 7. Lisa, La Lisa de Tonight Show, 27 M. 8. Si, y en Tellman en Seúl Plaza, 24 M. 9. Dreamers, 63 Días, de Jungkook se convierte en la presentación en vivo más rápida de un acto asiático en alcanzar los 100 millones de visitas en YouTube, superando a Pretty Savage, 77 Días, de Blackpink. 7. Jungkook se une a Michael Jackson, Justin Bieber, Charlie Puth, Bruno Mars, The Weeknd y Bradley Cooper como los únicos siete solistas masculinos en la historia en tener una presentación en vivo con más de 100 millones de visitas en YouTube. 8. Jungkook se une a Michael Jackson, 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 Gracias por ver el video.